Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Acompañando estos Juegos Deportivos Departamentales 2022, tenemos a Nicolás Caicedo, Selección Cali Campeona. Derrotó 3 goles por 0 en la final a la Selección de Cartago. Nicolás nos alegra saludarlo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de esta final, ¿cómo fue la experiencia? No, pues la verdad, esa experiencia en el Pascual fue única. Hasta mi interés era jugando una fase final en el Pascual, pues la verdad sí fue muy especial para mí, para mi familia que me acompañó y para todo ese proceso que tuve con los compañeros. ¿De qué barrio es Nicolás? Yo vengo de Jamundí. De Jamundí. ¿Y en qué equipo juega? Porque me imagino que juega fútbol en algún equipo. Sí, claro, yo juego en el Deportivo Cali hace 5 años. Deportivo Cali hace 5 años. Lamentamos mucho lo de Balanta, hombre. Claro, sí. Bueno, ¿esperaban a Cartago en la final o de pronto se metió por allí porque dejó en el camino a Palmira desde el punto penal? No, pues nosotros ya hemos visto a Cartago, que era un grupo bastante organizado, que a veces el talento no supera a la táctica ni al esfuerzo. Y pues vimos que Cartago se paró muy bien frente a Palmira y en el punto penal pues no hubo suerte. Eso es importante, ¿no? ¿Un título más a su favor? Claro, sí. Un título más que este año. Es muy importante para finalizar, para cerrar ya este año. Ya diciembre, felices con la familia y pasarla bien. ¿Y en el Deportivo Cali quién lo dirige? ¿En qué categoría? Yo estoy ahora mismo a la sub-17 con el cocho patiño. Ah, con el cocho. Excelente, profesor. El cocho que emigró pero retornó al equipo. Sí, señor. Él se fue y volvió hace unos meses. Bueno, Nicolás, pues nos alegró saludarlo. Felicitaciones de nuevo y que estos sean los frutos de un inicio de una carrera próspera ya para que llegue a un equipo profesional. Muy amable. Muchas gracias que estés bien. Nicolás Caicedo, campeón con la selección Cali en esta finalísima de los Juegos de Partidos Departamentales 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!